Como asamblea popular de los pueblos de Oaxaca, se incorporaron diferentes contingentes y se utilizaron diferentes formas de lucha que de alguna u otra manera estuvieron permitiendo la unidad en torno a demandas específicas. En este proceso, en este desarrollo, fue muy importante la participación de los medios de comunicación que como asamblea popular de los pueblos de Oaxaca se logró tener en nuestro poder. Principalmente hablamos de radio plantón, radio plantón como un instrumento de comunicación y de lucha de la sección 22 del CENTE. Se definió que se pudieran tomar algunas radiodifusoras y una de las principales fue Radio Universidad, que también estuvo en poder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El 1 de agosto del año 2006, un grupo de aguerridas mujeres definen tomar, ese día 1 de agosto del 2006, el Canal 9, que es un canal al servicio del gobierno del Estado. Y por primera vez, a partir del 1 de agosto, se pone al servicio del pueblo, al servicio de la clase trabajadora.